Estamos contentos, contentos, pero creo que el equipo hizo un excelente partido y bueno ahora somos líderes y esperemos seguir ahí. Creo que así somos los delanteros, debemos estar ahí en el área y bueno, ya dos goles casi de la misma forma y hay que estar ahí y bueno, me tocó a mí y la metí. Sí, eso le da tranquilidad a uno, lo motiva más a seguir trabajando, pero como te digo, yo me voy a sumar en lo grupal y esperemos seguir así. La afición siempre ha apoyado, creo que es una motivación para nosotros y es muy bonito eso. Gracias a Dios me han tratado bien, la gente, los compañeros y creo que es importante para la adaptación. Gracias.